Bueno, me tengo una poquita mascarilla, ¿no? Y así no me voy a la cara. Bueno, muchas gracias Lola por tu presentación, sobre todo por tus palabras de cariño. Muchas gracias a todos. Bienvenidos a este encuentro REN. Me gustaría tener un detalle especial con todas estas empresarias mujeres, luchadoras, valientes, que han decidido organizar este encuentro, que yo creo que además de importante, era necesario. Era necesario poner en valor el talento malagueño que hay, y en especial de las mujeres. Lo siento, muy gracia. Era necesario. Talento malagueño hay mucho, pero especialmente de las mujeres. A ver, yo no soy la típica política que piensa en todes, porque yo pienso en la igualdad. Pero en la igualdad real. Y yo creo que cuando alguien tiene talento no se le debe de mirar porque sea hombre o mujer. Se le debe de mirar por su capacidad y por su talento. Pero sí que es verdad que es necesario... Yo creo que es necesario. Pero sí que es verdad que es necesario que ese talento malagueño que hay de malagueñas, hay que ponerlo en valor. Y sobre todo, yo quiero daros la enhorabuena, ya no solo por lo valiente que soy, porque el ser empresaria o empresario es ser de valientes. Lo llevo en la sangre, como bien ha dicho Lola, porque mi padre siempre ha sido pequeño o mediano empresario. Y ser lo que tener, una nevera llena o una nevera vacía en casa. Los autónomos lo sabemos, ¿verdad? Eso es así. Y he sido pequeña y mediana empresaria también, además de servicio. Y ser lo que es no poder ponerse enfermo, ser lo que es siempre tener que tener una sonrisa por más que te duelen los pies, por más dolor que tenga con problemas personales. Eso es un empresario. Y yo creo que aquí en Málaga tenemos clarísimo que por más nubes negras que se nos pongan, el sol siempre sale y brilla. Porque somos empresarios y lo sabemos. Pero además tenemos muy claro los malagueños y las malagueñas que camarón que no se mueve se lo lleva la corriente. Y aquí la corriente no nos va a llevar a nadie. La única corriente que nos puede llevar es la de la alegría y la de saber decirle otra vez a los turistas que aquí está el mejor destino, el destino top, el destino de calidad, el destino accesible, sostenible. Pero sobre todo aquí está el talento malagueño con los brazos abiertos esperando a ese turista. Regional, nacional y, cómo no, al internacional. No hay mejor destino. Y eso sí quiero pediros yo, que hagamos un pequeño esfuerzo entre todos. Porque yo creo que la pandemia no es que tenga nada positivo, pero siempre hay que mirar la parte positiva, nosotros sabemos los empresarios. Y yo creo que la parte positiva nos ha hecho ver a los malagueños que somos unos privilegiados. Que lo sabíamos, pero no nos lo creíamos. Yo creo que nos ha hecho ver que vivimos en ese lugar idílico, no solo para pasar las vacaciones, sino para vivir. Yo creo que durante la pandemia el que estaba confinado en el norte de España, no nos vamos a ir a otro país. No lo ha pasado igual que nosotros. Todos lo sabemos. En cuanto se ha abierto un poco la vera, ahora han podido hacer un poquillo de trampa, ¿dónde han venido? A los destinos. Si no, tenemos el mejor clima, que tenemos un microclima. Tenemos las mejores infraestructuras. Tenemos un patrimonio cultural e histórico para quitarse el sombrero. Tenemos un patrimonio cultural con más de 175 kilómetros de playa. Pero no hablemos solo de litoral. Tenemos 103 municipios que componen la provincia de Málaga, que no hay ningún destino, fijaros, ni siquiera en el destino de Andalucía, que somos la comunidad más envidiada. Pues ni siquiera en el destino de Andalucía no hay ninguna provincia que tenga 103 municipios como los nuestros. Nosotros pasamos del mar a la sierra en muy pocos minutos. ¿Quién tiene eso? Nadie. Pero ¿sabéis lo mejor de todo? Los malagueños y las malagueñas. Ese carácter que tenemos los malagueños, que todos dicen que tenemos un carácter hospitalario. Es verdad que tenemos... A ver, no malagueños de nacimiento solo, porque aquí hablaba antes con varias personas de diferentes países. Malagueños para que se sienta malagueño. Somos una tierra de acogida, tanto para el que nace como el que crece. El que quiere disfrutar puede vivir en Málaga. Y los cogemos a todos. Pero sí que es verdad que siempre se lo he dicho que tenemos carácter muy hospitalario. La mayoría somos empresarios, claro que sí. Somos la provincia con mayor número de pequeñas y medianas empresas. Y con mayor número de autónomos. ¿Cómo lo vamos a hacer acogedores? Si sabemos que es nuestra principal industria el turismo. Porque este nuevo equipo de gobierno de la Junta, estos malagueños, sí creemos en el turismo. Y quien diga que no se equivoca. Todos los que estamos hoy aquí estamos directamente o indirectamente relacionados con la principal industria. El turismo. Y los malagueños lo sabemos. Que hay algunos malagueños que luego llegan al gobierno central y se les olvida, es una pena. Creo que tiene que venir otra vez por aquí. Y solo unos días para vivir en este lugar idílico y para poner en valor el talento que tenemos aquí. Así que yo creo que todos lo tenemos claro. Y simplemente quiero decir que estoy encantada de apoyaros. Pero sobre todo me siento orgullosa. Este poder de convocatoria que habéis tenido no es fácil. De verdad. Sentir orgulloso de verdad, pero sobre todo porque trabajáis en equipo. Eso es lo mejor de todo. Habéis unido fuerza. Y siempre se dice, la unión hace la fuerza. Y yo creo que hoy aquí es más que visible. Así que un aplauso para todas vosotras con lo merecedor. Os voy a decir, la verdad, no me ha dado tiempo apenas de prepararme nada. Pero he ido cogiendo notas y además, no os voy a engañar, lo he hecho con la carta de menú. La carta de menú la he utilizado para ir anotando cosas que iba escuchando. Sí que es verdad que a los políticos se nos llena la voz de decir que no solo trabajamos con la accesibilidad, que trabajamos con la sostenibilidad. Pues yo puedo sacar pecho y no yo, sino cualquier maladeño y cualquier andaluz de este nuevo equipo de gobierno. Sean de las siglas que sean. Porque por primera vez en la historia estamos haciendo un trabajo de política útil. Cualquiera de los 103 municipios que estoy visitando, que todavía me quedan algunos por visitar, le podéis preguntar a cualquier alcalde si los he tratado, o cualquiera de nosotros lo hemos tratado, por su sigla o por sus colores. No, lo hemos tratado porque hay que poner en valor nuestro patrimonio. Pero se hace trabajando en equipo, por eso valoro mucho lo que estáis haciendo vosotros. Y lo público y lo privado de la mano. Ni los políticos solo van a ningún sitio, ni los empresarios tampoco. Cuando visito yo a cualquier alcalde, que la verdad que estoy encantado, yo quiero dar las gracias a los alcaldes de Casares, como a la compañera de Benaví, como a las compañeras de Manilva y como a cualquiera de los compañeros que se dedican a la política. Porque yo os animo a todos que paséis por la política. No todos los políticos somos corruptos, ni robamos, ni venimos a beneficiarnos. Los políticos somos personas normales, los hay de todos, como los empresarios. Pero yo os animaría a que entraréis en política. Y sobre todo en la política local. Es lo más duro que hay. Pero es necesario que los empresarios pasemos por la política, porque venimos a gestionar. No venimos a hacer política de a ver cómo aguantamos en el sillón. Venimos a gestionar. Y eso solo se hace trabajando en equipo. Os decía que todos nos gusta llenarnos la boca de decir que venimos a trabajar por la accesibilidad. Sabéis que hay más de un millón de europeos que todos los años quieren elegir un destino para pasar sus vacaciones. Y la mayoría de las veces no lo pueden hacerlo porque no somos un turismo, no somos un destino accesible. Nosotros, las ayudas y las subvenciones que estamos poniendo en marcha, aparte de que son para poner en valor el patrimonio cultural y natural, lo hacemos para hacer accesible nuestro destino. Por ejemplo, las playas. Nuestras subvenciones van dirigidas para la accesibilidad. Para que todos esos millones de europeos que no saben dónde pasan sus vacaciones, que vengan al mejor lugar. Al lugar idílico, pero además a un lugar accesible. Pero también tenemos que trabajar con la sostenibilidad y además de forma transversal. Con todas las consejerías. Nosotros, nuestras subvenciones también van dirigidas. Yo quiero comentaros que no sé si sabéis, pues que hay un distintivo que son las banderas azules. Ese distintivo, todos los años, pues, realmente se pone en valor el trabajo que se hace desde los ayuntamientos. Porque esto es trabajo en equipo de las administraciones. Y hacen una labor magnífica. No solo para que lleguemos y nos tomemos en la playa y tengamos la playa limpia. No, no. Para que toda esa playa sea accesible, sostenible, realmente guardes todos los requisitos para que sea una playa 10. Bueno, pues podemos decir en voz alta que somos la provincia de Andalucía con mayor número de banderas azules. Y eso es gracias al trabajo de la administración. Yo entré un 12 de febrero en 2019 y tengo que decir que me tocó a los pocos meses entregar las banderas azules. No era trabajo mío, era trabajo de los diferentes municipios, pero también de mi antecesora. A mí me dio vergüenza, lo tengo que decir. Cuando a mí me dijeron que tenía que entregar solo 17 banderas azules después de tener 175 kilómetros de playa, no me lo podía creer. Y además me salió lo de un humo a ellos. Perdona, eso no puede ser. Eso no puede estar pasando aquí. Y que me están ganando otras provincias, no me lo puedo creer, pero si tenemos los mejores. Bueno, pues a día de hoy no tenemos 17, tenemos 34 banderas azules, 5 puertos y 2 embarcaciones sostenibles. Y eso no es trabajo mío, eso es trabajo del equipo de la delegación malagueña, junto con todos los municipios que se han presentado a tener ese distintivo. Así que yo doy la gracia a todos los alcaldes y a su equipo de gobierno. Pero además, como nos gusta ser los primeros porque somos muy competitivos y podemos serlo, tenemos la primera bandera azul del interior de la provincia, porque nosotros somos interior y litoral. Pero claro, todos los políticos nos gusta decir, no, no, apostamos por la provincia entera. De eso nada. Ahora sí apostamos por la provincia entera. Hemos puesto en valor nuestro litoral, pero también tenemos playas de interior. ¿Quién no conoce el Pantano del Chorro? Todos, ¿verdad? Pues la primera bandera azul de la historia de Andalucía se ha conseguido en Ardales, en el Pantano del Chorro. Y eso es gracias al trabajo en equipo. Hechos, no palabras. Así es como se debe de trabajar. Por eso yo estoy encantada de que vosotros nos hagáis un esfuerzo, como se debe de hacer. Porque cuando uno entra en política, yo entiendo que cada uno queremos que nuestro proyecto sea el mejor y que nuestras siglas sean las mejores. Bueno, yo en este caso soy de Ciudadanos, pero vengo a trabajar en una coalición con el Partido Popular en la Junta de Andalucía. Pero es que yo cuando voy a visitar al municipio de Ardales, no le pregunto quién gobierna. O al de Casares, o al de Manilva, o al de Estepona. El municipio de Estepona donde nos encontramos es un municipio turístico desde que llegamos al nuevo equipo de gobierno. Bueno, ¿a quién no le extrañaba ver un municipio como Estepona, que es un municipio totalmente turístico, que no tuviera esa distinción? Hay que trabajar en equipo, con hechos, no solo palabras. Había que ir a Fitur. Todo el mundo decía que estábamos locos, que cómo íbamos a ir a Fitur. Nosotros hemos echado promoción, por mar, por tierra y por aire. Y en la principal feria de turismo internacional que estaba en Madrid, ¿cómo lo íbamos a estar? Claro que hemos estado con el mayor número stand, más de 5.300 metros cuadrados de stand, el número 5. Y además premiado con el mejor stand de todo Fitur. Eso es gracias al trabajo en equipo. Pero nosotros no hemos ido solos, no hemos ido solos a pasear, que somos el destino ideal, que tenemos color, que tenemos sabor, que tenemos olor, que desprendemos alegría. Hemos ido de la mano de los empresarios. Hemos llevado de la mano a 44 empresarios andaluces. Y de esos 44, el mayor número de empresarios, ¿de dónde iba a ser? El mejor destino. De la provincia de Málaga. Pero es que hemos ido a hacer negocios. Aparte de estar allí con un stand y que cada alcalde, cada municipio, presentara su mejor proyecto, teníamos que ir. Y hemos pensado en los turoperadores, en las agencias receptivas. Pero también hemos pensado en las empresas de autocares. ¿Alguien se acuerda que las empresas de autocares que todos los años reciben a esos turistas y que este año no tenían a quién pasear? También hemos pensado en ellos. Hemos pensado en todo el sector turístico. Pero esas ayudas que nosotros hemos sacado, que hemos movilizado, más de 100 millones de euros de ayudas directas, hoteles, apartamentos, agencias de viajes. Las agencias de viajes no tenían movilidad, no tenían productos que vender. Ahora ya sí. Hemos pensado en todo el sector turístico. En las áreas de autocaravana, en los hostales, ¿por qué no? En los campings, en las casas rurales, en todos los establecimientos turísticos. Había líneas de ayudas directas de 3.000 euros y luego para los hoteles, 200 euros por plaza. No hemos pensado en el número de estrellas. Hemos pensado que si tú tienes 200 habitaciones, pidas por el número de habitaciones. Si tú tienes 20 habitaciones, 200 euros por plaza, hasta 200.000 euros por hotel. En los apartamentos, 80 euros por plaza, hasta 80.000 euros. Y me vais a decir, bueno, pues son pequeñas ayudas. Sí, nos vamos a vender humo. Pero tan importantes son las ayudas como las herramientas. Y me diréis, ¿qué herramientas habéis puesto en marcha? Pues nosotros después de reunirnos con todo el sector turístico, escucharlo, intentar cubrir todas esas demandas, también incluso nos hemos reunido hasta con el cuerpo consular, porque son una ventana al exterior. Sabíamos que teníamos que poner, pues no solo la promoción turística, teníamos que trabajar con ellos. Nosotros demandábamos al gobierno central que necesitábamos un corredor seguro, un pasaporte COVID, que al día de hoy no lo tenemos. Por eso no están aquí los británicos. Pero van a venir. No preocuparos que estamos trabajando con ellos. También necesitábamos un monoturístico. Un monoturístico que permitiera a todos los españoles volver a redescubrir nuestra tierra, y especialmente la malagueña. También hicieron caso a mis. No importa, trabajamos. Trabajamos de forma positiva. Lo sacamos dentro de nuestras competencias. Hay un monoturístico que aprovecho para contaros, por si no lo conocéis, para que todos redescubráis nuestra tierra. El monoturístico es muy sencillo. Por un lado, ayudamos directamente a las agencias de viaje y ayudamos directamente a los establecimientos turísticos. Solo tenéis que reservar dos noches. Es muy fácil. Reservamos dos noches en un establecimiento turístico. Nosotros vamos a subvencionar el alojamiento y si está incluido en desayuno, el alojamiento y desayuno. 200 euros por persona. Yo creo que está bien, ¿no? Es una oportunidad. No solo para que se descubramos nuestra tierra. ¿Por qué pensamos siempre en irnos fuera? Yo estoy segura que todos los que nos encontramos aquí no conocéis los 103 municipios. Yo tampoco me los conocía, voy a ser sincera. Pero es que tenemos todo lo que busquemos. Pero voy a más. Hemos pensado en los jóvenes. Nuestros jóvenes se están perdiendo la juventud. Pero ¿y en nuestros mayores? Pues todo aquel que sea menor de 25 años o mayor de 65 años le pedimos que reserven mínimo cuatro noches. Si reservan mínimo cuatro noches, nosotros te vamos a subvencionar el alojamiento y si está incluido el alojamiento y desayuno hasta 500 euros. Ya no hay excusa. No teníamos inserso. No importa. Pensamos nuestros mayores que la mayoría están vacunados. Porque todos sabemos que la movilidad total la vamos a tener cuando tengamos inmunidad de rebaño. Ahora, ¿qué vacuna que llega? Andalucía, vacuna que se pone. Tenemos récord en un día de poner vacunas. Tenemos las instalaciones. Pero sobre todo los mejores profesionales también sanitarios. Me quito el sombrero hacia ellos, de verdad. Si es que ayer, por ejemplo, estaba en Marbella y hablábamos que es verdad que nosotros apostamos por un turismo diversificado. Apostamos por el turismo deportivo, como decía el alcalde de este pozo. Apostamos por un turismo gastronómico. Tenemos la mejor gastronomía. Pero ¿sabéis que apostamos también por un turismo nupcial? Somos el mejor destino para celebrar cualquier celebración. De cualquier tipo. Incluso los divorcios también se celebran hoy en día. También es el lugar ideal. Pero me llegó, para que veáis que nosotros trabajamos en equipo de verdad. Me llegó un día un empresario. Me dice que quiere una cita y me cuenta que quiere montar el primer portal en España. Y digo, oye, estoy yo. Lo primero, ¿dónde? ¿Talento malagueño? Aquí estamos nosotros para apoyarte. Pues lo he llevado de la mano a Fitur. Lo hemos presentado. Mañana saldrá también Canal Sur porque es el primer portal de España con talento malagueño que quiere poner en valor el destino malagueño y andaluz. Y luego se ampliará a nivel nacional. Eso ha salido de un talento malagueño. Porque pensar que yo soy un alemán, soy un británico y quiero celebrar mi boda. Aquí tenemos microclima. Aquí tenemos los mejores hoteles. ¿Sabéis que tenemos el mayor número de hoteles de 5 estrellas y 5 estrellas supernúmeras? ¿Sabéis que nosotros otra herramienta que pusimos en marcha fue el decreto de hoteles? Que era una demanda de 16 años guardado en un cajón. Que no querían escuchar porque escuchar al empresario era como privatizar. No, señores. Los políticos y los empresarios no vamos a ningún lado. Pero es que tenemos que facilitarle y darle herramientas. No ponerle palitos en la rueda. Entonces, ese decreto que por puntuación ahora nos permite ser igual de competitivos que el resto de comunidades españolas, porque seguro que os va a extrañar y va a decir, bueno, si somos la provincia que mayor número de hoteles de lujo tenemos, pues será porque ya estaba antes, ¿no? Lo que no sabéis es que desde hace ya varios años, si yo aquí montaba un hotel y quería ser un hotel de gran lujo, no podía serlo. No lo permitió nuestro decreto andaluz. Es de vergüenza, pero ahora sí. A día de hoy, con este nuevo decreto que sacó nuestro vicepresidente y consejero Juan Marín, que es el que lidera la Consejería de Turismo, se ha conseguido que cualquier inversor, cualquier hotelero, puede tener su hotel con puntos. Puede conseguir ese número de estrellas a través de los puntos, pero no cualquier punto. Por la sostenibilidad, por la accesibilidad, con hechos, no con palabras. Hay que ponerle las herramientas. Pero es que hoy me contaba el director de aquí, Juan Ramón Pérez, y me decía, delegada, tengo una sorpresa para ti. Voy a ir a visitarte la semana que viene porque queremos subir de estrellas. Este magnífico hotel va a subir de estrellas. Y todo ello es gracias a que le hemos facilitado con esa herramienta. Pero aparte de facilitarle a los hoteles, sabéis que hacemos también facilitarle a los inversores. Porque como he dicho antes, por más nubes negras que se pongan, aquí el sol siempre viene. Y no solo lo sabemos los malagueños, lo saben los inversores, lo saben los empresarios. Somos la provincia que desde el 2019 estamos consiguiendo, en el 2020, récord, récord de proyectos turísticos. Mi jefe de servicio, que hace poco se ha jubilado, lleva más de 40 años en la jefatura de servicio. Y mi hijo delegada, no lo he visto nunca, pero ha sido muy fácil. Simplemente hemos hecho trabajar en equipo. No hay ningún truco. Simplemente es trabajar, trabajar y trabajar lo público y lo privado de la mano. El distintivo Andalucía Seguro. Un distintivo que todos los empresarios conoceréis. Porque todos sabemos que estamos obligados a cumplir un protocolo de seguridad sanitaria. Todos lo sabemos. Todos sabemos que hemos tenido que guardar una distancia, que en las mesas no podemos ver más de cuantas personas, que tenemos que tener el eje hidroalcohólico, que tenemos que tener las mascarillas. Todos lo sabemos y lo cumplimos. Porque es verdad que los malagueños podemos estar orgullosos que lo hemos cumplido. Pues fijaros qué fácil era decir la marca España que sacara España Seguro, un destino seguro. Tampoco quisiera. No importa. Aquí estábamos el nuevo equipo de gobierno de la Junta de Andalucía para sacar un nuevo distintivo. Tenemos el distintivo Andalucía Seguro, que es el único requisito que pedimos para poder subvencionaros ese bono turístico. Que donde hospedéis, donde os alojéis o donde solicitéis y reservéis ese viaje, tenga que ser distintivo Andalucía Seguro. Es totalmente gratuito. Simplemente hay que bajarse una declaración responsable comprometiéndonos a llevar a cabo ese protocolo. Fijaros que es fácil. Pero no nos podemos olvidar porque hemos sacado licitación y la empresa que ha ganado, que se ha hecho con esa licitación, aleatoriamente visita a todos esos empresarios y le hace una auditoría. Y el que no cumple no solo pierde el distintivo, sino no lo puede volver a recuperar en muchos meses. Porque no solo es importante para el turista que llega esa seguridad, vender ese marketing tan necesario de que somos un destino seguro, sino para los empleados. Pues los empleados también hay que contar. Los empleados tienen que trabajar en un destino seguro, en un lugar donde esté protegido. Bueno, y yo creo que ahora todos ya estáis esperando a entender datos positivos, porque todos queréis saber qué más estrategias tenemos, ¿no? A partir de tener toda esa herramienta. Bueno, deciros que hoy nuestro vicepresidente, perdón, nuestro vicepresidente y consejero Juan Marín, pues estaba esta mañana inaugurando el foro de la opinión al que he tenido el placer de acompañar. Y nos daba muy buenos datos. Bueno, todos sabemos que nada más que hay que coger la 340, ¿no? O la A7 y saber que ya tenemos los atas. Esos fondos que se supone que nos van a llegar del gobierno, nosotros no pensamos en arreglar el alcantarillado. Eso ya se encargan los alcaldes. O nos encargamos nosotros como administración regional. Esos fondos que nos lleguen, nosotros queremos apostar por esas infraestructuras que nos permitan, no solo a los turistas que nos encuentren con esos atascos, a nuestros empleados. ¿Alguien ha pensado que estos empleados que hoy están aquí dándole este magnífico servicio, tienen que coger todos los días la carretera? ¿Alguien ha pensado en ello? Nosotros sí. Y si esos fondos no llegan, nosotros queremos apostar por ese tipo de proyectos. Por eso animo a todos los empresarios que estáis aquí que presentéis ese tipo de proyectos. Que tan importante es tener estos buenos servicios, tan importante es seguir manteniendo ese patrimonio natural, cultural, histórico, como tener buenas comunicaciones. Sin eso no vamos a ningún lado. Y luego que sepáis que estamos batiendo récord por semana. Llevamos cuatro semanas que cada semana se va batiendo el récord de previsiones. Estamos duplicando el número de reservas. Y eso gracias al trabajo en equipo que se ha hecho. Yo creo que son muy buenas noticias. En principio hay una previsión de que nos van a visitar solo en el periodo estival más de nueve millones de turistas. Y que, hombre, está claro que si pensamos si lo valoramos o lo comparamos con el 2019, pues claro. Pero yo firmo ahora mismo con los ojos cerrados. Después de habernos visto encerrados en un confinamiento que no había movilidad, que vayan a venir una previsión, que estoy segura que va a ser mucho más, si ya estamos batiendo récord. Más de nueve millones de turistas, pues vamos a estar encantados. Y los británicos, por más que lo quieran retener en su país, en cuanto estén vacunados van a venir. Les va a dar igual que tengan que guardar. Vamos, es que no sé ya quién se van a inventar para retenerlo. Van a querer volver a venir al mejor destino. Los estamos todos esperando con los brazos abiertos. Pero deciros que vamos a seguir haciendo promoción. Por mar, por tierra, por aire. El día 15 de junio viene el primer crucero después de la pandemia. ¿Y a dónde va a venir? Al puerto de Málaga. Tenemos mejor aeropuerto. Tenemos mejor puerto. Si es que, ¿qué no tenemos en Málaga? Lo tenemos todos. Y además, ese crucero vendrá cargado de alemanes. Es un crucero de cabotaje, por lo tanto, solo a nivel de la península, pero viene cargado de alemanes. ¿Os imagináis esos alemanes haciendo fotos de nuestro entorno? Eso va a dar la vuelta. Y yo quiero hacer un llamamiento personal, si me permitís. Yo utilizo mucho las redes sociales como una herramienta de espacio. Pero yo voy a hacer un llamamiento porque nosotros somos todos muy impulsivos. Yo la primera. Y rápidamente cogemos las redes sociales y nos encanta criticar a los alcaldes. Yo no soy alcalde, sé que yo he estado en una cuesta de Jalía, sé lo que es. Y todo rápidamente, ¿qué mal está esta calle? Voy a hacerle una foto, ¿qué mal está? Y criticamos rápido. No me gusta nada como estaba la playa hoy. Esto estaba fatal. Por favor, por favor, os lo pido. Ir a los ayuntamientos. Ir a la Junta. Ponernos verde todo lo que queráis. Personalmente. Pedirnos reuniones. Hacerlo a inscritos. Pero las redes sociales, utilicémoslas de forma positiva. Cualquier foto que hagamos, mirar qué puesta de sol. Mirar qué maravilla de platos me han puesto hoy para comer. Mirar qué maravilla de Caminito del Rey. Mirar qué maravilla de lo que sea, si que tenemos, somos el lugar ideal. Mostrémoslo al resto del mundo. Cualquier foto positiva que hagamos y la colguemos en redes, nos puede imaginar el alcance que tiene. Y eso lo podemos hacer entre nosotros. Nos tenemos que sentir orgullosos. Todos sabemos que somos unos malagueños privilegiados. Pero no nos lo hemos creído hasta ahora. Creámoslo. Trabajemos en equipo. Y sobre todo, vendámonos. Que somos un experto para hacerlo. Somos un experto para recibir aquí a todos y agasajarlos. Pero vamos a apuntarlo al resto del mundo. Vamos a ayudar a nuestros pequeños y medianos empresarios. Redescubramos nuestra tierra. Por favor, conozcamos nuestra provincia. Ayudemos a nuestros empresarios malagueños. Que de verdad, que no nos vamos a arrepentir. Que yo creo que no nos conocemos todos. De verdad. Bueno, yo creo que más o menos hay otra pregunta. Seguro que se me han quedado muchas cosas por contar. Pero bueno, ya si tenéis alguna pregunta o no. Gracias. 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 Gracias.